Poniendo en alto el nombre de la máxima casa de estudios sinaloense, el estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Edgar de Jesús León Martínez, integra la delegación mexicana que participará en la Olimpiada Europea de Física 2022 a celebrarse del 20 al 24 de mayo. El doctor Gelacio Atondo Rubio, investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y mentor del joven estudiante, refirió que esta justa académica es una competencia de alto desempeño en el viejo continente, donde México participa como país invitado con una delegación de cuatro jóvenes, incluyendo a Edgar, que buscan su pase a la Olimpiada Internacional de Física, la competencia más grande de esta ciencia. En ese sentido, explicó que Edgar es un alumno destacado que consiguió su pase a esta Olimpiada por su excelente participación en las eliminatorias nacionales, ya que lleva tres años capacitándose arduamente en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, tanto con el doctor Atondo Rubio, así como por profesores y exolímpicos en el campo de la física, quienes han contribuido al desarrollo académico de este joven. En lo general, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas ya tiene alrededor de 32, 33 años haciendo esa función de trabajar con niños y niñas de secundaria y bachillerato y de algún modo ha estado impregnando ahí el ADN de la universidad dentro de estos muchachos, porque todos los entrenamientos, por ejemplo, una vez que pasan la fase estatal, son profesores de esta facultad los que se encargan de toda la preparación. Por su parte, Edgar de Jesús León Martínez expresó su emoción de representar a la UAS en una justa tan importante, donde tendrá la oportunidad de medir sus capacidades con jóvenes estudiosos de esta ciencia y mencionó que se encuentra listo para participar en esta Olimpiada gracias al entrenamiento que ha recibido. Pues estoy feliz porque es algo que ya he intentado desde hace muchos años y me he estado preparando para ello y pues ya lo puedo lograr. Pues también es bonito representar a tu país en un evento internacional. Universidad Autónoma de Sinaloa